nada sirenita estamos bailando en el mar mía que haces cariño mami estoy jugando con mi sirenita y mira hemos seguido el mapa del tesoro y lo hemos encontrado anda pero vaya tesoro marino cuantas cositas este es el mapa del tesoro pero qué valientes habéis sido tu sirenita y tú si hay tiburones y todo si mami como me gustan las sirenas me encantaría ser una ya lo sé cariño ya sé que te encantan y que es tu gran pasión y por eso te traía una sorpresita una sorpresita de sirenas que es mami un nuevo bañador de sirena es precioso mira los dibujitos marinos la cola de sirenita este volantito con tul rosa que me encanta y la espalda va cruzada wow mami es el más bonito del mundo mundial muchas gracias y cuando lo voy a estrenar y seguir a espera cariño que aún tengo otra cosa si el bañador te ha gustado esto te va a alucinar ya lo verás una cola de sirena mira qué bonita yo sabía que te iba a hacer ilusión pero espera mira porque lo mejor de esta cola es que es dos en uno cuando te la quites se convierte en toalla para que te puedas tumbar en la arena de la playa en el tenemos que despegar el velcro y ya tenemos una toalla ya lo podemos extender mira qué bonita queda es chulísima me encanta mami mi mejor regalo pero no lo voy a poder estrenar que dices mía como que no la vas a poder estrenar pues de momento no porque no podemos viajar a la playa no tengo cole oh mami que pena yo lo quiero estrenar pero claro que la vas a estrenar señorita bueno es verdad que en la playa no hasta que te den las vacaciones pero esta tarde puedes estrenar todo y convertirte en sirena pero que dices mami como donde vamos es una sorpresa tú sólo tienes que dejar volar tu imaginación y podrás convertirte en sirena en cualquier lugar pues es verdad mami además eso se me da súper bien si voy a hacer una sirena pero mira dónde vas pues a ponerme el bañador nuevo mami me muero de ganas de ser una sirena vale vale mía pues nada yo voy a preparar tu mochila bueno chicos aquí tengo la mochila de mía de sirena por supuesto y voy a prepararla con las cositas que podemos necesitar para tener una tarde de sirenas a mía le encanta jugar en la arena así que le voy a llevar su cubo para hacer castillos y mirad qué bonito es con la cola de sirena y detallitos marinos la pala para coger la arena y un molde con forma de estrella de mar mirad qué chulo no puede faltar el bote de protección solar para protegerla del sol y le voy a llevar también cremita hidratante para echarle después del sol también sus gafas de sol un cepillo para peinarla una toalla para que se seque cuando salga del agua un bañador de repuesto para que se cambie cuando el otro esté mojado aunque este no es de sirena y sus chanclas y ya por último en esta bolsita la merienda llevamos la fiambrera que tiene una cucharita y dentro le he metido un sandwich y unas galletitas un yogur de frutas un plátano y una botellita de agua guardo la bolsita en la mochila y ya tenemos todo preparado wow pero qué guapa estás con el bañador nuevo te queda genial el cielo gracias mami me encanta y mira la espalda y ahora la cola de sirena ay pero qué bonita estás y eres la sirena más bonita que he visto en mi vida gracias mami mira mira cómo muevo la colita ya veo cielo bueno pues ahora que ya te has convertido en una sirena yo ya tengo preparada tu mochila con todas las cositas nos vamos a un lugar mágico para sirenas bien aéééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Mami, ha sido una tarde genial. Me he dado cuenta que ser sirena es una actitud. Y con el poder de la imaginación, puedo ser sirena donde yo quiera. Claro que sí, cariño. Esta es la muñeca Nenuco Sirenita con la que he jugado hoy en el video. El set incluye una bebé Nenuco, una cola de sirena que se puede poner y quitar, y accesorios de playa para que vuestra Nenuco pueda jugar en la arena. Venga chicos, voy a sacar todo, y lo vemos. Y aquí lo tengo. Esta es la Nenuco Sirenita. Mira que bonita es, me encanta su carita. Con las pequitas. Tiene el pelito rubio, con media melenita, así liso el pelo, y va peinada, con dos trencitas, a los lados. Y mirad que chulo, es el bañador que lleva. De color azul, con dibujos marinos, la cola de la sirena, una estrella, una concha. La espalda es super chula, con tirantes cruzados. Y mirad que mono, con este volantito, de color rosa y de tul. Y mirad que chula, su cola de sirena. Y como os he dicho antes, se puede quitar y poner. Viene pegadita aquí con el velcro, se la quitamos, mirad, se queda con el bañador. Y la cola de sirena, se convierte, en una toalla, para que nuestra bebé, se pueda sentar. Y estos son, los accesorios que trae el set, para ir a la playa. Un cubo, para jugar en la arena, mirad que bonitos los dibujitos que trae, a juego con el bañador. Una pala, un molde de estrella, para hacer figuras de arena. Y el bote, de protección solar, para echarle cremita, a nuestro bebé. Pues nada chicos, ya habéis visto que bonita es, y que divertido, es jugar, con Nenuco Sirenita.